Y cuando en un minuto yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Encendí un cigarro y le miró a los ojos Abroché su camisa y se cruzó de piernas Y me encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Ella dijo y yo dije no eres mi amor Ella dijo y yo dije no eres mi amor Ella dijo y yo dije no eres mi amor